¿Cómo te gustaría que te recordaran en la Tierra? Tenemos muy poco tiempo en este planeta. ¿Quieres ser la persona que estás destinada a ser? Pues no desperdicies tu vida en cosas que no te aportan nada. ¿Qué estoy haciendo? Emplea tus preciadas horas haciendo algo que saque el verdadero yo que llevas dentro. El yo brillante y apasionado que está listo para aportar algo valioso a este mundo. ¡Me ha salido un bolo! Tengo que cortarme el pelo sin falta, tío. Me haces un hueco. ¡Lo siento! ¿Pero qué? ¡Hola! Entonces, ¿cómo te gustaría que se te recordara? ¿Puede que como la que hacía este bailecito a la cowboy? Genial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!